Bien amigos de la pantalla de Gigacom los saludamos Esta vez nos encontramos aquí en el Club Policial para Vivir Este tercer partido que puede definir el campeonato A favor de la despensa Anaí Ya con el empate Da la vuelta olímpica aquí Recordemos que los últimos partidos Entre Corralón Córdoba y Huracán Musical El partido antes de este Empataron 1 a 1 Y el primer juego ganó Juventud 1 a 0 Frente a Chapa y Pintura Mendoza Al que normalmente realizamos el primer juego Muy bien, se va a poner en marcha el partido Va a arrancar Cronómetro en 0 Las últimas indicaciones arrancó y va moviendo Balinazo desde la mitad del campo Atención que este es un partido con chance de campeonato A favor de la despensa Anaí Solo con el empate Ya está logrando el torneo de apertura Va jugando en el fondo la tiene Buñón Va dominando Mario Abre cortito hacia el medio para Bianco Abre hacia la izquierda buscándolo A Hipólito La pelota se pierde por la línea lateral Va a ser lateral desde el fondo Para Balinazo Va jugando la tiene atrás Con Gastón Buñón Mario ahora Otra vez al medio Atención que la regalan ahí Le va buscando Se venía en el ataque Escobar Cuando línea marca que estaba en posición prohibida Y va a ser salida desde el fondo para Balin Ya está jugando Gastón Mario que va dominando esa pelota contra la raya El balón rebota en Orellano El balón es nuevamente Para Balinazo La tira hacia adelante Chapot que pone el cuerpo Protege esa pelota Descarga hacia adentro Otra vez le van buscando a Chapot Se pelea ahí Orellano que también la buscaba Le cierran todos los caminos En el fondo va saliendo ahora Va llegando a la mitad del campo Orellano un pelotazo largo Hacia adelante Buñón que pone el cuerpo Gastón y la pelota La presión ahí De Cariaga Revienta desde el fondo El cabezazo la va rechazando Ahí el número 2 Burela La manda al lateral Y es lateral ofensivo Para Balin En este primer minuto de juego 0-0 están las cosas Balin que está presionando hasta ahora En el amanecer del partido Va dominando otra vez Mario Se viene al número 3 Juega hacia adelante Buscaba filtrar un pase Corta el juego Héctor Ceballos La pelota ahora nuevamente es de Mario Descarga Se apoya con el número 8 Salvajiot El balón es de Chapot Se pelea Chapot Con Ceballos Abre hacia atrás Juega Gastón La tira hacia adelante Va corriendo Mario A ver Parecía que estaba adelantado Pero igualmente no llegó Se pierde por línea final Va a ser salida Para Despensan ahí Miguel Orellano Va a acomodar Va a mover esa pelota A ver Seguramente Le va a pegar Vurela Dos minutos Veinte segundos Parte del pelotazo Desde el fondo Biancolín que busca cortar de cabeza La va direccionando Ceballos que corta el juego La tira hacia adelante Para que vaya corriendo El número 10 Es Riquelme El 10 que la va tirando hacia adelante Lo buscaban A Cariaga Morelli Que la va rechazando La pelota se va perdiendo Por línea lateral Lateral ahí cerquita Casi Del córner Lo va a hacer de manos Víctor Orellano Se lo va mostrando Escobar Ahí cerquita Orellano juega un poquito Más atrás Con Ceballos La marca De Biancolín Rebota la pelota Biancolín Le va quedando nuevamente A Ceballos Se está viniendo En el ataque Escobar Atención que están Las puertas del área Remata Escobar Desviado el tiro Va a ser salida Para Balinazo Buena Proyección Del número 9 De la punta Al medio Rematando ahí Cerquita se fue Esa pelota Cierran en el fondo La pelota Casi le va quedando Nuevamente Escobar Morelli Que rechaza En el fondo De Balín El balón Recorre toda la cancha Ya está Ahora en la defensa De despensa Ahí Que quiere salir jugando Tira el pelotazo Hacia adelante Mario Que se anticipa Atención que le va quedando El balón A Víctor Orellano Se viene el número 5 La intentaba buscar adentro Gastón que va cortando el juego Domina por calle media Abre ahí cortito Con Darío Solís Se viene el número 4 Avanza Solís Se viene en el ataque Ya está en la mitad del campo Juega pase corto ahí Para que vaya dominando Me parece que era el jugador Número 8 La tiene ahora Ramón Pérez La tira hacia adelante Rechazan en el fondo Atención que iba corriendo Ese balón Goñat Otra vez Darío Solís Y la pelota Hacia adelante El juego La media vuelta Luna que no pudo dominar Va jugando El número 5 Era Pérez Cortan en el fondo Ahí Despensan ahí Busca la réplica En este partido Va jugando hacia adelante La media vuelta De Cariaga Pelea Cariaga Orellano Que viene a dar una mano También Cuando corre a Goñat Dice en línea Que estaba en upside Posición prohibida Para el número 11 De despensan ahí En 4 minutos De esta Primera parte 0-0 Está el partido Va saliendo Gastón Se anticipa Ceballos De cabeza Expulsa esa pelota Otra vez Gastón Con el pelotazo Darío Solís Que la va buscando Riquelme Que pone el cuerpo Y que no sabía Donde estaba la pelota Ahora sí Va dominando El número 10 La tira hacia adelante Para que vaya corriendo Por la izquierda Y se venga a Goñat A ver Que va a hacer Mete el freno El número 11 Se apoya con Escobar Escobar y la pelota Se le fue un poco largo En el dominio Cierra Morelli Chapot Eran dos ahí Intentando buscar ese balón Biancolín Que la pisa Pierde la pelota Chapot Que va al piso Muy bien Surte efecto La caída Del número Del número 7 El balón Ahora se pierde Por el lateral Va a ser de manos Para Balín 5 minutos De esta Primera parte Va jugando de manos Recibe Ramón Pérez La media vuelta Busca receptor Se apoya Con Chapot Otra vez el 7 Descarga cortito Para que vaya subiendo Darío Solís Abre más Hacia la izquierda Para Morelli Biancolín Que no la pudo dominar Rechaza Orellano A ver Va a fajarse Ahí el número 11 Goñat La marca De Gastón Buñón El juez Que cobra Que el balón Es para Balín Va a ser lateral O cobró falta Sí Falta Va saliendo Buñón La tira hacia adelante A la pelota La va peleando El número 11 Luna Se viene Luna Va hasta la línea final Va avanzando Luna Ya está en el área Se viene hacia el medio Casi le queda la pelota a Chapot El balón es nuevamente de Balín La buscaba Pérez Nuevamente Introducirla en el área El balón rebota en Escobar Y se pierde nuevamente Por el lateral Va a ser para Balín Que está presionando Parece En el partido Más que Despensan ahí Aunque Despensan tuvo Algunos Ataques La de Escobar Más que nada Balinazo Lo presiona Y lo Lleva contra su barco Va a hacer tiro libre Le va a pegar Esa pelota Número 11 Fernando Luna Orellano Orellano que en el palo Acomoda La barrera A ver Dos hombres Antonio Ríos Y Riquelme Dio la orden El juez El centro de Fernando Luna Va pasado Y está Buñón Por arriba Cuando Se tiraba casi En tijera Gastón Le pegó arriba Se iba recto Esa jugada Era de gol Esa pelota Estaba Dentro del arco Muy alto Fue el tiro Se perdió Pero llegó solito Por atrás Casi concreta Balinazo En 7 minutos De la primera parte Va a salir Ahora Despensan ahí Va a salir Ovidio Vurela Con un pelotazo largo Corta El juego Biancolín La deja muy bien Para que vaya avanzando Número 5 Ramón Pérez Lo buscaban a Luna Atención que Luna Se va siendo dueño De la pelota Estaba en el área Ahí Cortaba Torres En el fondo La pelota Se va al lateral Lo que se nota aquí Muy vacío El medio campo Despensan ahí Poca marca Siempre recibe Muy solo Ramón Pérez En 2 o 3 ocasiones Ya sucedió lo mismo Se viene Pérez Otra vez con la pelota El 5 Va avanzando Pérez Lo marcan 2 Ahora lo marca Escobar Pérez y la pelota El rodeo del Del número 5 Sigue Pérez Lo marcan 3 Descarga muy bien La pelota Para Salvajot La quería abrir Para Chapot Cortaba en el fondo Ceballos Goniad que se va peleando Acuso un golpe Biancolín El juez Que no detiene el juego Se viene Riquelme En el ataque Despensan ahí Busca Métale el primer gol En esta tarde Abre el juego Muy bien Hacia la izquierda Para Goniad El freno de Goniad Se le va mostrando Riquelme Mete un taco La pelota es para él El número 10 Y el centro Y está el cabezazo Cuando la buscaba Cariaga El juez ahora Que cobra Falta En ataque Va a ser salida Para Balín Se anticipa en el fondo Burera La busca Escobar El balón es del número 5 Se viene Pérez Avanza Ramón Y va A la marca Cariaga La pelota la sigue teniendo Balinazo Juega Mario Buñón Con Salvajote Va pasando al ladito Mario El freno de Salvajote A ver Busca receptor Juega hacia adelante Un poquito Para Chapot La media vuelta Atención que puede rematar Chapot al arco Desviado Ese tiro Va a ser salida Saque de meta Para Despensan ahí Me parece que se prepara Un cambio en Balín Va al pelotazo largo A la mitad del campo Escobar Que la direcciona de cabeza Hacia adelante Para que vaya corriendo Cariaga A ver que Cariaga Casi se la gana Se la va llevando Le ganaba a Morelli Cuando En línea Cobre infracción En ataque Del número 7 De Despensan ahí Cuando Cariaga En el forcejeo Según en línea Fue falta Va saliendo Mario La tira hacia adelante Para que corra Chapot Lo manda a correr Al número 7 Va a llegar antes Horacio Díaz Cambio En Balín Se viene a la cancha West A ver Quien se va a retirar 0 a 0 Está el partido 11 minutos De la primera parte A la cancha West El primer cambio En el encuentro Juega de manos Hacia adelante Salvajeo Que va cortando La va buscando Luna La intenta dominar Con el pecho Se le fue un poquito larga Pedían falta El juez que no da Lo buscaban a West El balón Va a ser De Despensan ahí West Está en la cancha Se retiró Mendoza En Balinazo Burela Que va saliendo Ceballos Se va anticipando Y va dominando el balón La marca De Biancolina Tesora Esa pelota Sigue Ceballos Juega con Antonio Ríos En el fondo Pelotazo largo Hacia adelante Alfonso Cariaga Contra dos Ahí La rechaza La saca De la cancha Gastón Buñón Va a ser lateral Para Balinazo Que se viene Para Despensan ahí Perdón Juega Antonio Ríos De manos Ceballos Y la pelota Abre para Escobar Casi en el medio Escobar Al arco Arriba ese tiro Se fue levantando La pelota Y se perdió Por el fondo De la cancha Saque de meta Para Balin Va a salir Gastón Buñón Y un pelotazo Parte Ese Disparo La buscaba West Fallan todos Ahí está La ganó Luna Ahí está Luna En frente al arquero Lo dejan en el camino Viene Viene No 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 Se pierde El gol Balinazo En 12 minutos Del primer tiempo Se anticipó A todos El número 11 Fernando Luna Se llevó a la pelota Enfrentó al arquero Lo dejó en el camino Desparramado Y cuando iba a definir No pudo dar la dirección De esa pelota Y el tiro salió recto De Como él estaba Por eso Por eso nada más No fue gol Se salvó Despensan Ahí Que hasta ahora Por el empate Con el empate Es campeón Va teniendo el balón Riquelme La media vuelta Del número 10 Avanza Despensan Ahí Riquelme La pelota Darío Solís Que se anticipaba Ahí se mostraba Y el balón Rebotaba en él Va a ser lateral Para Despensan Ahí Riquelme Va jugando con Goñat Atención Muy buen movimiento Del número 11 La marca de Darío Solís Que ahora sí Ganó muy bien Ahí en el fondo Se viene el número 4 Solís Y la pelota Juega hacia adelante Luna Luna domina esa pelota Pierde con Antonio Ríos El balón Ahora le va quedando A Chapot Se viene el número 7 A ver Si corta West Abre el juego Para que vaya dominando Mario Buñón Se apoya con West Domina el número 16 Mete el freno A la pausa La cambia toda Para que se venga Por la derecha Ramón Pérez Ramón Pérez Y la pelota El 5 Cerquita Lo tiene Luna Sigue Pérez Otra vez con la pausa El enganche Casi pierde con Ceballos Le va quedando Luna que remata Al arco Desviado el tiro Saque de meta Y va a hacer salida Para Despensan Ahí 15 minutos De este primer tiempo Va saliendo de llano Víctor Y la pelota En la mitad del campo Hacia adelante Va descargando Con Riquelme Riquelme abre el juego Hacia la derecha Para que se venga El número 7 Alfonso Cariaga La pelota Le va quedando Ceballos Se viene el número 8 Ceballos Que va sacando Que va sacando esa pelota Le va quedando A Torres Hacia adelante De juega cortito Con Orellano Víctor y el balón Víctor con Escobar La pared Con Orellano Se viene por la derecha Otra vez Orellano Víctor La mete adentro Y está Escobar Atención que se mete La va ganando con el pecho Le pega el arco En el travesaño Se salva Balinazo La pelota Le va quedando Goñat Goñat en el área El centro otra vez Rechaza ahora Gastón Buñón Saque si quiere ganar Dicen en el fondo De Balín La pelota le va quedando Chapot En la media vuelta Busca receptor Lo va jugando hacia adelante Por la línea Para que vaya dominando Luna Se viene Fernando Mete segunda Se va Luna Lo deja en el camino Su marcador Luna va hacia el medio Está en el área Avanza Luna Deja tres hombres en el camino Otra vez Luna Cayendo se da el pase Cuando el balón era Para Biancolín Corta en el fondo Díaz Y la va sacando hacia adelante Para que vaya dominando Darío Solís Darío y la pelota Se viene Solís Nadie le sale Avanza Solís Juega hacia adelante Para Chapot Pega la mano Me parece que fue casual Esa jugada Cuando le intentó dominar Le salió hacia arriba Disparada la pelota Me parece desde aquí Que no tuvo intención De jugarla O tocarla con la mano La cuestión es que va a ser salida Desde el fondo Para Despensan ahí Que tuvo La más clara del partido En los pies de Escobar Que ganó Se llevó a todos por delante Puso el pecho Le pegó En el travesaño Después dio esa pelota El balón ahora le va quedando A Chapot La tira hacia adelante Lo buscaban a Luna Sierra Burela Se pierde la pelota Por el lateral Va a ser para Balín 17 minutos De este primer tiempo 0-0 Están las cosas Hasta ahora Está siendo El campeón Despensan ahí La pelota es de Biancolín Biancolín al arco Y va arrastrando ese tiro Orellano Que la rechazaba La pelota le va quedando A Morelli Otra vez para Mario Se viene Buñón Ahí a la izquierda Lo tenía A salvaje West Que no pudo dominar Va a salir En el fondo Ceballos Se viene el 8 Avanza Ceballos Juega ese delante Para Escobar Se viene Escobar Atención que tiene Campo para ir Escobar abre la pelota Hacia la derecha Para que se venga Cariaga Alfonso Y la pelota La tira hacia adentro Y está Atrás Fue el centro Escobar intentó Meter el pie Pero la pelota Le quedó atrás El centro Fue atrás Fue buena Si iba A donde estaba él Un poquito más adelante Era buena Jugada Atención Chapota al arco El arquero va dominando En ese remate Orellano La dominó abajo Ceballos El freno Del 8 Abre la pelota Para Antonio Ríos Tranquilo Despensan ahí Falta mucho todavía 18 minutos De la primera parte Darío Solís Se apoya con su arquero Sergio Gorosito Y la pelota Hacia adelante Va jugando Chapot que buscaba Le va quedando el balón A Torres Que la pone hacia adelante Para Ceballos Se viene el número 8 Ceballos Héctor Y la pelota Otra vez La tiene Héctor Domina el balón Filtron pase Muy bien Para que se venga Cariaga Ahí está el gol De despensan ahí Va al piso Cuando se anticipaba Gorosito Muy buena pausa Del número 8 Esperando a su compañero La filtró Muy bien Ese pase Corrió Se salvó Valiná Se da gol De despensan ahí La tiene salvajeot Bien colina ahora Nelson Y la pelota Darío Solís Va avanzando El número 4 Avanza Darío Nadie Otra vez Nadie le sale En la marca La juega hacia adelante Para West Que sin mediar Nada Ya se daba La media vuelta Para darle Un latigazo A esa pelota Peligroso El delantero El goleador Del campeonato El número 16 West Va a salir Despensan ahí Con Vurela Clarita Esa jugada La de recién La pausa De Ceballos Esperó Filtró Un pase Para Cariaga Que llegó Un poco exigido Tampoco pudo rematar Muy cómodo Se salvó Valin Darío Solís Y la pelota Juega para Ramón Pérez Avanza el 5 Pase corto Para Mario Buñón Que se viene en el ataque A ver Va subiendo Descarga Para Salvajiot La tiene Hipólito La tiene hacia adelante Atención que le va a quedar A Chaput Que Tiró una chilena Ahí Salió desviado Ese tiro Saque de meta Para Despensan ahí Parte del pelotazo Que lo va haciendo efectivo Vurela Gana Ceballos El rebote No lo favoreció Y lo ganó Se lo anticipó Biancolín Descarga Ahí la pelota Para Chaput Chaput Que Tampoco le pudo Pedir a esa pelota Antonio Ríos Se había anticipado En el fondo Balín En el fondo De Balinazo Cortaba ese juego Héctor Ceballos Hector Ceballos Y la pelota Otra vez Abre hacia la derecha Para que se venga Cariaga Alfonso Remata Desviado ese tiro Va a ser salida Desde el arco Para Balinazo Golosito Va a acomodar Esa pelota Le va a pegar Gastón Buñón Decide jugar Con Salvajiot Atención Lo mató Al número 8 Va jugando De manos Cariaga Se apoya Escobar Escobar La mete hacia el área Atención Lo buscaba Goniad Se va anticipando Gastón Y la va matando Con el pecho Juega ahora Chapot Riquelme La deja cortita Para Torres Que está tirado En el ataque Torres La buscaba A Riquelme Nuevamente Cortaba Chapot El juego La pelota Le va quedando A Ramón Pérez A ver si mete La contra Balín El balón Se va a perder Por línea Lateral Cuando da una mano Número 9 Ahí Escobar Un poquito más tirado En el fondo Ahora aparece 22 minutos De este primer tiempo 0 a 0 Están Este resultado Lo está favoreciendo A Despensan Ahí Que hasta ahora Es el campeón Pero falta todavía Un tiempo Abre la pelota Para Mario Buñón Se viene Está en el borde Del área La juega Hacia adentro West Que la pedía Cortita Ahí El pase Fue largo Le va quedando La pelota Cariaga Alfonso Lo buscaba Riquelme Se anticipa a Morelli Muy bien Y va ganando el balón La tiene Mario Hacia adelante Con salvaje otro Otra vez Apoya con Mario La buscaba filtrar Para West Atención Que la pelota La va a pelar Número 16 Se cae ahí Atención Que se viene Cariaga Despensan ahí Si la hace bien Son 3 contra 3 Avanza Riquelme Abre la pelota Para Alfonso Que va a hacer Alfonso Un centro pasado Y está Riquelme De cabeza El arquero Gorocito Dominó esa pelota Y ya rápidamente La puso a jugar Chapot La tira a la mitad del campo Para Salvagiot El balón Le va quedando A Mario Buñón Va al piso Díaz Le va quedando La pelota a West Que ya rápidamente Se daba la media vuelta Y ya perfilándose Para habilitar A Salvagiot Cuando el juez Detiene el juego Mario Buñón Ahí un poquito Un poco dolorido Ya está recuperado Va a hacer tiro libre Para Balinazo O un pique Se derá el balón Despensan ahí Mario Juega cortito Con Morelli Biancolino Otra vez Mario Juega el número 3 La presión De Orellano Sale muy bien De la marca De dos hombres Mario Buñón La tiene la pelota Ramón Pérez Se viene Pérez Avanza Pérez Descarga con West West que se apoya Con Chapot Que no pudo dominar La pelota Ahora se fue un poquito Larga el balón Sigue Chapot Pelea con su marcador La pisa La media vuelta Está entrando al área El balón rebotaba En Ceballos Casi le va quedando Al número 7 El balón es de Héctor Que va saliendo En un pelotazo largo Buscando a Lagognat Tiene que cerrar En el fondo Gastón Buñón Va saliendo muy bien Con categoría La baja ahí El número 2 Descarga con Darío Solís Tiene campo Para recorrer El número 4 Darío Luna Se anticipa Antonio Ríos La pelota rebota en él Va a ser de Balines al lateral O cobró el fracción Infracción cobró El juez Amonestado Amonestado Antonio Ríos En despensan ahí Se va a venir El centro Fernando Luna Realizará El tiro libre Ya dio la orden El juez A ver Fernando Y el centro Rechaza Hector Ceballos En el fondo Le va quedando La pelota Riquelme Que sin mediar Palabra La rechaza Ahí en el fondo La pone La ponía en órbita Pon el cuerpo Cariaga El balón Le va quedando Riquelme Casi filtra la pelota Para Lagognat Ramón Pérez Juega Juega el número 5 Pérez y la pelota Antonio Ríos Cerrando En despensan ahí Otra vez Pérez La juega hacia adentro Para Wess Ahí está La mata Pucho Está en el área Wess Puede rematar Ahí está Salvajiot Por arriba Cuando estaba A la altura Del punto penal Remató al arco Alto Salió ese disparo Saque de meta Para despensan ahí Que sufrió En este ataque De balinazo Sale Burela Lo van buscando A Escobar Pedir esa pelota Le va quedando Alfonso Cariaga Otra vez Va apoyando Con Escobar En la mitad del campo Lo marcan Dos Pierde la pelota Cae esa pelota Para Mario Buñón Sale muy bien Descarga cortito Con Salvajiot Hacia el medio Con Biancolín Domina el número 10 Avanza Nelson Biancolín Y la pelota Ramón Pérez Juega hacia adelante Para Chapot Que se buscaba Dar la media vuelta El juez que cobra Falta Falta de Burela Tiro libre Cerca ahí Cerca ahí del área Para Balinazo 27 minutos De la primera parte De la primera parte Se termina Primer tiempo 0-0 Están las cosas Le va a pegar A ver West parece Agarró la pelota Y acomodó Atención con esta Acomoda la barrera Miguel Orellano 1, 2, 3 4 hombres En el vallado Brazos en jarra Para West Ahí está Se la tocaron West al arco Rebota la barrera Otra vez la va metiendo Salvajot La pelota se va perdiendo Por línea final Va a ser salida Para Despensan ahí Sale Burela Nuevamente Darío Solís Se va anticipando Juega hacia adelante La pelota le va a quedar Antonio Ríos Que tranquilamente Puede dominar Y buscar receptor Decide tirarlo Hacia adelante Regala la pelota El balón es De Balin Biancolín Atención que por la izquierda Está Mario Buñón Nadie lo vio Burela Recuperó esa pelota Se viene Despensa ahora Va avanzando Con Escobar Se viene Escobar Avanza el número 9 Sigue Escobar Dejo 1, 2, 3, 4 En el camino Sigue Escobar La deja cortita ahí Para Riquelme Que estaba adelantado Dice en línea Gran jugada De Escobar Maximiliano Avanzó Amonestado Riquelme Por la Queja Gran jugada De Escobar Puso segunda Avanzó Dejó como 4 hombres En el camino Sale ahora Gastón Buñón Otra vez Va rechazando De cabeza Escobar La pelota le va quedando Darío Solís No la dejó salir La tiene Darío Mete el freno Lo buscaba A Biancolín Aún así la pelota Le había quedado a Chapot Salvajiot otra vez Para Chapot Se viene Chapot A ver Le puede pegar al arco Chapot se viene Están en el borde del área Chapot que remata al arco Despacito Se tiró La pelota la tiene El 1 De Despensan ahí Que sale de manos Jugando con Antonio Ríos Cortita ahí con Riquelme Vurela Hacia adelante Viene a darle una mano Y a intentar recuperar Esa pelota Gana la pelota Héctor Ceballos Y la media vuelta A ver Que va a hacer Héctor Lo marca Morelli Sigue Héctor La tiene hacia adelante Escobar Que no recibe Porque Biancolín cortaba el juego Ceballos Darío Solís De cabeza Orellano Cuando Da por terminado El juez En 30 minutos Este primer tiempo Cero a cero Están las cosas Hasta ahora Resultado favorable Para Despensan ahí Que está Por ahora Dando la vuelta olímpica Falta Un tiempo Pero el partido Está cero a cero Vamos a la pausa Y ya volvemos Dando la vuelta olímpica Y ya volvemos Y ya volvemos Bien amigos Luego de la pausa Retomamos aquí Para vivir Estos últimos 30 minutos De la Liga de la Amistad Que hasta ahora El partido Está cero a cero Hasta ahora El campeón Despensan ahí Falta todo un tiempo Pero Hasta ahora Se está dando El resultado Que solo con el empate Ya está logrando La consagración Se viene a la cancha Con la número 14 González Se retira Con la número 11 Fabián Goñat Cambio Despensan ahí Va a mover Desde La mitad del campo Para arrancar Esta parte final Las últimas indicaciones Parece estar todo dispuesto Va a mover Despensan ahí Resultado favorable Hasta el momento Para ellos Arrancó el juego Y rápidamente va jugando Riquelme hacia adelante Lo buscaban al recién ingresado González Va saliendo desde el fondo Mario Buñón La pelota se pierde Por la línea lateral Es de manos Para despensa Víctor Orellano Riquelme Otra vez Orellano A ver En el área no hay nadie El centro Se va metiendo Cariaga Y está Sierra Darío Solís La pelota le va quedando Ahí cerquita La rechaza Escobar Ahora Morelli La pone en órbita Larga Ese balón Héctor Ceballos Se pelea ahí Con Ramón Pérez Va a ganar Pérez Que pone el cuerpo La deja para Morelli Sale jugando por abajo Lo buscaban a Luna Luna descarga Cortito para Ramón Pérez Se viene el número 5 La cambia todo hacia adelante El tiro Más que pase Fue como sacársela de encima Fue Un remate Displicente No Buscaba a nadie No tenía receptor Ese tiro La pelota Es de Miguel Es de Miguel Orellano La tiras adelante Escobar La peina Atención que la va buscando Cariaga Cierra en el fondo Biancolín Chapot Domina Ese Balón Se anticipaba ahí En el fondo Torres La pelota Va a ser de Balinazo Va jugando rápidamente Desde manos Alba Giot La deja para Luna Luna Que la manda Fuera del campo Reposición nuevamente Bueno ahora Para Despensan ahí Que va a salir Casi en 3 cuartos de cancha La tiras adelante Escobar Rebota la pelota En Morelli Nuevamente Es de manos La sede Para que lo realice Orellano Va jugando Con Héctor Ceballos La marca De Perdón De De número 2 Gastón Buñón El balón es de Orellano La pared con Escobar Cierra Mario En el fondo Le va pegando fuerte Hacia adelante Se pelea ahí En el fondo Díaz Sale Díaz Con pelota dominada Mete la pierna Luna Casi gana esa pelota Wes estaba cerquita Sale Vurela Para Antonio Ríos Que va a llegar Ese balón La tiras adelante Para Alfonso Cariaga Domina la pelota La deja cortita Para Riquelme Juega el número 10 Hacia el medio Para Héctor Ceballos Lo va buscando A Escobar La pelota Casi le va quedando A Cariaga Darío Solís En el fondo Se hace grande Y ganaba ese balón Lo buscaba González La pelota Está en dominio De Mario Bugnion González Juega ahí cortito Con Héctor Ceballos Avanza Ceballos Arranca Se venía en velocidad Cuando Cobra Falta el juez Falta en ataque De despensan ahí Va a ser tiro libre Y salida desde el fondo Para Barín Tres minutos De esta segunda parte Cero a cero Están las cosas Atención Juega Gastón Bugnion Cortita Con Biancolino Otra vez la tiene Gastón Lo marcan dos Abre la pelota Hacia su derecha Para que venga avanzando Darío Solís La tira hacia adelante Otra vez Gastón Lo deja para que avance Ramón Pérez Se viene por la derecha Pérez Al freno de Ramón Sigue Pérez La tira hacia adelante West que la buscaba La pelota Es de Ceballos Que la rechaza Saque si quiere ganar Y saque si quiere campeonar La pelota Es de Balín Lo va a hacer de manos Balín Darío Solís Alia Balinazo Juega de manos Biancolín La tiene Nelson Hacia adelante Gastón Larga Se le había De esa pelota Escobar Que estaba cerquita Se anticipó Y la pelota La va teniendo Gorocito Juega con Mario González Que iba a marcar Salvajeot La pide en el medio Gastón Bucñón Se viene Salvajeot Salvajeot La tira hacia adelante Lo tenía Gastón En el medio del campo Solito No lo vio parece Torres Toca en el fondo Despensan ahí Burela Torres otra vez La marca de Japón La tira hacia adelante Luna que va cortando el juego Domina el número 11 Luna y la pelota La filtra muy bien La tira un pelotazo largo Para que vaya corriendo West Contra la línea final Llega con lo justo Cuando el línea dice Que no Que la pelota Se perdió Por la línea final Y va a ser saque de beta Para Despensan ahí Se viene a la cancha Claudio Aguirre Con la número 13 El habilidoso del 13 Se viene a la cancha Se retira Con la número 8 Salvajeot Se retiró Hipólito Del campo de juego Va a salir Ovidio Burela Sale cortito ahí Con Antonio Ríos En el fondo Tocando Despensan ahí Va a exigir A presionar Ramón Pérez La tira hacia adelante Darío Solís Anticipándose a esa pelota La había reventado Torres Que no pudo dominar La pelota le va quedando Aureliano Escobar En la mitad del campo Le comete falta Y ya es amonestado Aguirre En la primera Intervención del juego Le sacaron Tarjeta amarilla 6 minutos De la De la segunda parte 0 a 0 Están las cosas Con este resultado Como ya lo marcamos Hasta ahora Es campeón Despensan ahí Falta mucho todavía Burela A ver con quien decide jugar Antonio Ríos Está Solito Por la izquierda A ver Burela Y el pelotazo Cariaga Que la busca también La va embolsando Como los antiguos El arquero Gorocito Sale con una de bowling Ahí jugando con Mario Buñón La pelota es de Chapotz Anticipa Muy bien Torres en el fondo Gana esa pelota La abre Hacia la derecha Para que vaya subiendo González Va al piso Buñón La manda Al lateral Va a ser de manos Para Despensan ahí Orellano Lo va a realizar Víctor Que busca Receptor La tira hacia adelante Para González Atención Que va a ganarlo La cuerda Lo tira al medio La pelota Se había perdido Por el fondo Saque de meta Para Balín Siete minutos De la parte final Ramón Pérez Allí adentro Con Gastón Buñón Escobar Que no pudo dominar Acusa un golpe Escobar Sigue Buñón El pelotazo largo Se adelanta Atención Que le puede quedar A Wes Ahí está Wes Apunte Dispara Rebota La pelota En torres Le va quedando A Claudio Aguirre A ver Se acomoda Para pegarlo Otra vez Rebota En Orellano Ahora Dice el juez Que pega en la mano Y va a hacer Tiro libre Aguirre Que pedía Tarjeta amarilla Va a hacer Tiro libre Atención Peligrosísimo Para Balinazo Acomodando Esa pelota Wes Marcelo Y la pelota Atención Ocho minutos Del complemento Brazos en jarra Para Wes Acomoda La barrera Orellano Se viene Balinazo Busca Arruina El campeonato Se viene Wes Al arco Wes Rebota En la barrera Y estiro De esquina Para Balinazo Que se viene En busca Del primer gol En esta tarde Biancolín Que va subiendo Despensan ahí Solo deja en la punta Acariaga Se viene En el centro Va pasado Gastón Buñón Le va quedando A Wes Ahí Por la izquierda Wes Otra vez En el centro Morelli Ahí le puede quedar A Luna Luna Que hace Que mete la cabeza Luna Otra vez La meta Adentro Rebota en Torres El balón Le va quedando A Riquelme Que rápidamente Va saliendo La pelota A ver si va a llegar Cariaga No llega Lo custodiaba Con la mirada Solís La pelota Se perdió Por línea Lateral Darío Solís Y la pelota Se viene un cambio En balinazo Vicente Pérez A la cancha Me parece que se retira Ramón Ramón Pérez A la cancha Vicente Pérez El cambio En el equipo De balín Solís Que busca Receptor Nadie se le muestra Juega con el recién ingresado Vicente La va descargando Para Luna Luna que va hacia el medio Se viene el número 11 Luna que va avanzando Le puede pegarla Abre muy bien Para que vaya avanzando Claudio Aguirre Por línea final El centro No llegó A esa pelota El balón se pierde Y va a ser salida Para Despensada Diez minutos De la segunda parte Vamos a entrar a jugar Los últimos 20 Hasta ahora Resultado Favorable Para Despensa Anaí Juega Díaz Con la marca De Chapot Va llegando a la mitad Del campo Rebota el balón En Chapot Y es lateral Para Despensa Anaí A la altura De la mitad Del campo Va a ser Ese saque de manos Juega Cuerda Va avanzando Por la izquierda El centro Ahí está Wes El arquero Que se pasa No la pudo cortar Orellano Igualmente El balón Le va quedando Antonio Ríos En el fondo Sale Antonio Va a presionar Ahí un poquito Luna Sigue Antonio Va avanzando Por la línea Avanza el número 3 Vicente Pérez Está ahí cerquita Hacia adelante Con Cariaga La marca de Solís Sigue Cariaga Solís Que se pelea Riquelme Desde el fondo Va ganando No la pudo dominar Retro trae La jugada El juez Tiro libre Para Despensa Anaí La juega cortita Y Riquelme Va quedando El balón Antonio Ríos La tira hacia adelante Y corta Darío Solís Esa pelota Chapot Y el balón La deja cortita Con Claudio Aguirre Lo marca Ceballos Otra vez para Chapot Chapot hacia adelante Buscándolo a West Cierra de cabeza Orellano Viene en búsqueda De ese balón Escobar Cuando Cobra falta El juez Va a hacer Tiro libre Para Balín Balinazo Va a salir Desde el fondo Piden atención Ahí Ahora no Parece recuperado Ya Morelli Omar Buñón Juega rápido Gastón Esa pelota Chapot Espera Receptor Va subiendo Gastón Jugador De toda la cancha El número dos Mete el freno Buñón La deja cortita Ahí para Vicente Pérez Se viene Vicente A ver qué va a hacer La tira al medio Corta Ceballos La pelota le va quedando Nuevamente a Gastón Buñón con la marca Escobar Cobra falta El juez Tiro libre Tiro libre Para Balín Le va a pegar Caer esa pelota Biancolín El número diez Biancolín Y el balón A ver Puede caer Ahí en el corazón Del área El centro Le viene el arquero Que va saliendo Descuelga esa pelota Muy bien Ahí Orellano Saliendo Y cortando El juego Va avanzando Ahora Díaz Se viene el número cuatro Díaz hacia el medio Para Escobar Escobar lo va buscando González Mario Que la intentaba Rechazar La ve agarrado No le pudo pegar Bien Y el balón Terminó Yéndose por línea Final va a hacer Tiro de esquina Para Despensan ahí Que se viene 14 minutos De esta segunda parte Cero a cero Está el partido A ver si asegura El resultado Despensan ahí Con un gol González Está acomodando El balón Se va a venir El tiro De esquina Desde la oreja Derecha El centro Va al corazón Del área El arquero Que va saliendo Le va quedando Escobar Gastón Buñón Ahora va saliendo Mario Se juntan Los hermanos Sale Gastón Atención En la réplica De Balinazo Gastón y la pelota La abre hacia la derecha Para West Se viene Balina A ver si acelera Puede estar el gol Avanza West La tira muy bien Para Gastón Llega Gastón No pudo concretar Era para llegar Y tirarse Oh Una corrida más Veloz En el último tramo Se salva Despensan ahí Muy buena jugada De Balinazo Bien West Marcelo ahí Jugando hacia adentro En un pase Espectacular No pudo Conectar Gastón Buñón Va a ser salida Para Despensan ahí Atención Hay un hombre Dolorido Despensan ahí Número 10 Riquelme Se calienta el partido 15 minutos De la parte final 0 a 0 Las cosas Tuvieron ocasiones De gol los dos No pudieron concretar Hasta ahora el resultado Le está dando el campeonato Despensa Falta cada vez menos Burela En el fondo de Despensa Va a realizar La salida Juega ahí atrás Con Antonio Ríos Va a presionar Luna Sigue Antonio Ríos La tira hacia adelante La pelota se va perdiendo Por la línea lateral Y es de manos Para Balinazo Va jugando rápidamente Dario Solís Vicente Pérez Que la quería volver a jugar Con su compañero La va Dominando Ahora Chapot La abre para que se venga Luna Se viene por la derecha Está en el borde del área Avanza Luna A ver que hace el número 11 Se manda hasta por línea final Ahí está La pelota sale desviada En el primer palo Del arquero El balón se fue abriendo Va a ser saque de meta Para Despensan ahí Ya parece recuperado El número 10 Riquelme Ya se reincorporó el juego Chapot que corta el juego A ver Le va quedando el balón A Vicente Pérez Ceballos Da una mano ahí El número 8 Gana esa pelota Sale Héctor Pasa 1 Pasa 2 Pasa 3 Hasta que llegó Hasta Gastón Buñón Que Ahora dice el juez Que fue falta Un poquito más atrás No de Gastón Si no creo que De Chapot Va a salir Burela Despensan ahí En el fondo 17 minutos El centro De Burela Hacia adelante Fallan todos Le va quedando Riquelme La tira Hacia adentro Va rechazando De cabeza Biancolín Escobarra En búsqueda De esa pelota Domina el balón Por la derecha Se viene el número 9 Va avanzando Y busca ahí Pase cercano Avanza Escobar Con la marca De Mario Buñones Va quedando esa pelota A Claudio Aguirre Que sale muy bien De la marca De Orellano La tira hacia adelante Para que corra Chapot Se viene Chapot Avanza el número 7 Se viene por la izquierda Pasa 1 Pasa 2 Ya está en el área Puede rematar Esa pelota Se pierde por el fondo Y va a ser Tiro de esquina Para Balín Desde la izquierda Será el tiro de esquina Le va a pegar esa pelota Fernando Luna Atención Están acomodando la red Ahí del palo Izquierdo del arquero A ver El centro de Fernando ¿Dónde cae? Está Chapot También Morelli El centro va abajo Morelli Que buscaba anticiparse Rechaza Víctor Orellano El balón la manda Al lateral El 5 de despensa Otra vez La pelota en poder De Balinazo Juega de manos Para Bianco Linda Va dominando el número 10 La descarga cortito Ahí con otra vez Con Luna Le buscaba el centro Rebota la pelota No había nada Dice el juez Otra vez está Dominando Buñón pasa muy bien Qué bien Qué buena jugada La deja a la izquierda Para que se venga Aguirre en centro Y está Le puede pegar Huesa Al arco La domina Está en el borde del área Por la derecha La pisa de aquí para allá Vicente Corta Riquelme Ahora Se viene Jugando Se le mostraba Cerquita Cariaga La sigue reuniendo Riquelme La descarga cortita Con Alfonso Cariaga Y la pelota La marca de Pérez Lo deja en el camino Cambia toda esa pelota Lo buscaba Ana González Mario Buñón de cabeza Cortando Escobar ahora Se anticipaba Se molestaron Los dos compañeros Ahí El balón es de Balinazo Gastón Buñón La abre para Vicente Se viene Pérez Lo tiene Chapot cerquita La tira hacia adelante Para que corra Chapot La rechaza Burela La manda al lateral Lateral para Balin Darío Solís Y la pelota Vicente Que intentaba un taco La deja mal Riquelme Que gana ese balón La pelota es de Escobar A ver si Mete Intenta asegurar El campeonato Va jugando con González Se viene González A ver el centro De González Está Escobar Por detrás Cariaga Adelantado Adelantado Cobró el offside De Cariaga Posición prohibida Para él No vale nada Cuando era gol de Escobar Amonestado El número 9 Va a salir desde el fondo Ahora Gastón Buñón Sale Gastón Jugando con su hermano Mario Mario y la pelota Para Biancolina Atención que fue fuerte Ahí a ganar Escobar Se pelea Ahora con Mario Pone el cuerpo Le gana Muy bien Perdón Gastón La buscaba Mario Escobar Que en la media vuelta Remataba El coge cobra Falta Falta en ataque Del número 9 Va a ser salida Para Balinazo 22 minutos De la segunda parte Hasta ahora Se está dando El campeonato A favor De despensan De despensan ahí Falta cada vez menos Menos de 10 minutos Ya Para que finalice Culmina el encuentro La pelota la va dominando Chapot La tira hacia adelante Para Biancolín Se viene Nelson La descarga para Aguirre Domina Claudio A ver que va a hacer Claudio Hace adelante Con Luna La marca de Orellano La deja nuevamente Para Aguirre Aguirre Que No la pudo Dominar y llevar Hacia adelante Porque había ido Al piso Orellano El balón Es de despensan Ahí en el fondo Que quiere dejar Correr el reloj 22 minutos 44 segundos Se termina el encuentro Falta cada vez poco Mario Buñón de cabeza El balón Está en poder De despensan Ahí Que sin apuro Ahora Lo va a realizar Al saque Del costado Hacia adelante Con Escobar La marca De Morelli El balón Pega En Morelli Otra vez De despensa Esa pelota Cobró falta El juez Víctor Orellano Y la pelota Se va a venir A ver El juez Que dialoga Con Escobar Y Aguirre Tiro libre Para despensan Ahí 0 a 0 Las cosas 24 minutos Juega gordito Con González La devolución Otra vez Para Orellano La meta Al medio Y está Riquelme Casi le va quedando Esa pelota Escobar Pero le había quedado A Chapot Vicente Pérez Juega con Mario Buñón Hacia adelante Escobar Ganando esa pelota En el fondo Burela Ovidio Héctor Ceballos Juega el número 8 Atención Que Pierde el balón Ahí Gana muy bien Darío Salís Se viene el ataque West por la derecha Con la marca de Torres Avanza West Está en el borde del área La deja cortita Para Vicente A ver que va a ser Vicente La pausa de Vicente Lo van a comer Y lo comieron nomás Héctor Ceballos Le ganó muy bien Esa pelota La hace rebotar Y el balón Es De Despensan ahí Que va a salir Desde el fondo Y vamos a tratar A jugar los últimos Cinco minutos Cinco minutos Para Que dé la vuelta olímpica Por ahora Despensa Pelotazo largo Hacia adelante Con Cariaga Pon el cuerpo Muy bien La media vuelta Descarga Con Riquelme Otra vez Para Escobar Viene a la mitad Del campo El número 9 Escobar Y la pelota Lo miraba Cariaga De reojo La pelota Es para él Cariaga adelantado Pelota Para Baleazo Que va a salir Desde el fondo Bien El encuentro El encuentro Busca asegurar El centro El centro El centro adentro Se hace dueño Adelante Lo tiene Por la derecha Por la derecha El centro El centro de Fernando Balinazo La salvó La salvó La salvó Torres A su tropa En busca En busca En busca del gol 28 minutos 29 minutos 20 segundos La última Se viene El centro De Luna Rebota el balón En Antonio Ríos Nuevamente Se realizará El córner Si aguanta Este tiro De esquina Tiene el campeonato En el bolsillo A ver Tiene que aguantar Esta El centro De Luna Va Pasado Tan pasado Y se fue abriendo Esa pelota Que se pierde Por la línea Final Y va a ser Salida 29 minutos 54 segundos Se viene A la cancha Lardito En despensa Ahí Se retira Cariaga A la cancha Número 15 Lardito A ver Estamos en tiempo Cumplido Sale Vurela De un pelotazo Largo Mario Buñón Que se va anticipando La pelota Que se pierde Por la línea Lateral En cualquier Momento Da el pitazo Final El juez Va a ser Campeón Despensan ahí De este torneo Apertura Juega de manos Víctor Orellano Aguirre Que se anticipaba Y la mandaba Al lateral Cobró falta Igualmente El juez Juega de manos Ahora Escobar Rebota El balón En Aguirre Otra vez Le va quedando Escobar Cero Cero a cero Las cosas Treinta minutos Cuarenta y siete Segundos Cuarenta y ocho El centro De Escobar Ahí está Riquelme La mataba Con el pecho Igual Se lo comía Biancolina En el fondo Luna de cabeza Era el balón Para Vicente Pérez Gastón Buñón En el fondo Se va Haciendo grande Y va llegando Ya a la mitad Del campo Avanza Número dos Se viene Gastón Con pelota Dominada La cambia toda Lo buscaban Aguirre Por la izquierda Va saliendo Lardito Último Segundo Ya del encuentro Acaricia el campeonato Despensan ahí Escobar La tiene Escobar La cambia toda Muy bien Para Antonio Ríos Darío Solís Va cortando ese juego Gastón Buñón Lo buscaban a West Antonio Ríos La marca de Vicente La tira hacia adelante Para Héctor Ceballos A ver si acelera Y asegura el campeonato Héctor y el freno La marca de Solís La sigue teniendo Ceballos Descarga cortito Con Lardito A ver si La mete en un freezer Despensan ahí Se termina el partido Escobar Hacia la derecha Con González A ver que va a hacer González hacia el medio Escobar Rechaza en el fondo Biancolín Escobar que la seguía peleando Campeón 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 Dio por terminado El partido El juez Campeón Despensan ahí De este torneo Apertura Cero a cero Salió el partido Pero con el empate Ya Le alcanzaba Tuvieron Ocasiones de gol Ambos equipos Se salvó En los últimos minutos En la línea Torres En despensan ahí Salvó al equipo Y la sacó en la línea Cuando Amargaba toda la tarde Y le sacaba Por ahora El campeonato Pero la cosa no fue así Salió campeón De este torneo Apertura Despensan ahí Empatando Frente a Balinazo Ahora El saludo Y el festejo De los muchachos En un partido Sin goles En una final Típica final Cerrada Tuvo ocasiones Pero No se dieron Ganó Y se coronó Campeón Despensan ahí Despensan ahí En el partido Cero A cero Igualmente Logró el campeonato En las cámaras Damián Meinet Y quien les habla Rodrigo Quintana Muchas gracias Por habernos acompañado Los esperamos Nuevamente Con más fútbol Sanjaberino De la liga De la amistad De la liga Sanjaberina Y de la liga Berense Muchas gracias Chau chau Fue una producción De Gigacom